En Chicago continúa la controversia entre el sindicato de los maestros y las autoridades de las escuelas públicas. Los profesores se niegan a regresar a las clases presenciales por el repunte de la pandemia, mientras los funcionarios insisten en que hay que abrir las aulas. En medio de esta disputa, estudiantes y padres siguen en un limbo de incertidumbre. Desde Chicago, David Palomino nos explica lo que está pasando. Aún no hay acuerdos entre el sindicato de maestros y las escuelas públicas de Chicago para el regreso a clases presenciales de más de 300 mil estudiantes. A pesar de la presión de la alcaldesa Lori Lightfoot para que se reanuden las clases, los maestros mantienen su posición, que ante el aumento de casos de COVID-19 que ha provocado la variante Omicron, no se sienten seguros e insisten para que las clases sean virtuales. La instrucción virtual es una herramienta que sí se puede usar durante tiempos de peligro. Estamos en el pico más grande de la pandemia. La alcaldesa y el director del distrito escolar han rechazado la mayoría de propuestas que plantea el sindicato de maestros. Una de ellas es que semanalmente se hagan pruebas de COVID-19 al azar al 10% de los estudiantes y trabajadores de cada escuela. Vamos a proveer la mayor cantidad de pruebas que podamos, pero debemos reconocer que en todo el país hay escasez de pruebas, sostuvo Lightfoot. Por ahora son varios los padres de los estudiantes que siguen sin saber qué va a pasar con sus hijos durante la próxima semana y piden una solución cuanto antes. ¿Quieres que los niños regresen a clases presenciales? Sí, pues definitivamente no le hace bien a ellos. Ellos no se benefician de estar todo el día en la casa, en la computadora. Sí, sí, definitivamente. Especialmente para los niños pequeños, yo diría. Pero no es solamente Chicago. La variante Omicron ha afectado otros distritos escolares del país en la primera semana de clases. Un inicio de año en el que la pandemia sigue afectando el aprendizaje de miles de estudiantes. En Chicago, David Palomino, Univisión. Un inicio de año en el que la pandemia sigue afectando el aprendizaje de miles de estudiantes.